Otro de los aspectos que tenemos que favorecer en nuestros niños es el juego libre. El juego libre, además, es el juego libre entre ellos, en la calle, al aire libre, porque es un juego que favorece el desarrollo neuronal, el desarrollo cerebral, y nos permiten y les permitirá en un futuro una mejor adaptación social en grupo, podrán establecer entre ellos límites, irán incorporando los roles y podrán también hacer frente a la frustración a través de las propias normas que ellos se marcan en el propio juego libre.